Fue una oportunidad tanto para el municipio como para las comunidades colindantes, ya que no había la oportunidad de que los jóvenes pudieran estudiar y tendrían que salir a otros lugares en busca de una universidad. Nos ofrecen algunas becas para poder seguir estudiando en la universidad. Es un espacio para las ideas y un espacio abierto a todas las personas. Construcción y equipamiento de instalaciones para la Universidad Intercultural en la Cabecera Municipal. Compromiso cumplido.